Bien, siendo las 13 horas con 3 minutos, vamos a dar inicio a la sesión número 86 de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y para, como primer punto tenemos esta edad es esta es la edificación de COVID, entonces vamos a atender a Rosa Adriana que si nos hace esta edificación. Gracias. Gracias, regidora. Bien, pues abriendo el córum, les pido si están de acuerdo en una aprobada nuevamente. Muchas gracias. En esta sesión número 86 me voy directamente al punto número 4, donde tenemos una solicitud de parte del ciudadano Enrique Ramírez Peña, él solicita la aprobación de un plan parcial del Plan de Desarrollo Urbano, el premio rústico denominado la UBEN, este es el único encargo en el sureste de la suelta partitera en el que se pretende construir un rastro de aves. Entonces, en sureste, en sureste, en sureste, en la UBEN y no me da plan de educación, tío, que la gente va a finalizar su plano, no. Esto es más no es seguro que el hotel acá para desarrollar el interés. Es ese mismo proceso de minuto. No, el plan de desarrollo de la minuto, entonces tendría que ser. Efectivamente, por eso no lo voy a decir. Pero hay que ponerle un plan, todavía hay un filtro para saber contaminaciones de aguas y todo eso así. A la hora de, si nosotros aprobamos que el plan va a ser desarrollado bastante, entonces son medidas de consultoría pública, y todas, etcétera, etcétera, etcétera. A ellos cuando hacen las observaciones, a la hora de la consultoría pública, y ellos no dicen si es factible o no es factible. Entonces ahorita es nada más como... Y ahí pudiera quedar, o sea que nosotros autoricemos que sí sea efectuado. A la hora de la consultoría pública, cuando lo veamos con la comisión, Un mensaje está todo, ellos también dicen no a posee entonces ahí. Para nada. Ya ni la de lo se puede decir. Exacto. Entonces... No sé si hay alguna guía. Tienen aquí los artículos que fundamentan esta solicitud y... ...bortamos con una audición de alguna comparación diciéndonos que no tienen ningún gobierno. Entonces, ¿está a favor? Muchas gracias. Debería el punto número 5. Este punto de la dama es para presentarles un formato. Ideamos para la solicitud de obras. Y el día de la dama es para presentarles un formato. Esto lo propusimos con la finalidad de agilizar. Aunque sabemos que hay ejercicio físico y presencial en el programa 1, la idea es que la gente pueda, de todos modos, ingresar a través de la página de la dama. Y en este formato, alguna solución. ¿Cómo se llama la dama? Es la de... Exactamente. Gobierno. Mx. Entonces, yo la revisé junto con la acertura del árbitro. Lo más solicitadí que agregáramos en el pie de la página que dice Las obras solicitadas deben ser metidas en un proceso de priorización y validación en base a las reglas de operación y mentiras. Proceso. Actividad, viabilidad, viabilidad y exposición de recursos del fondo de la acertura social municipal. Lo más solicitadí que agregáramos eso porque luego se puede creer que como ya está ingresada... Ya está ahí. 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 Y ya está. Por internet. De todo mundo centra a consideración en el proceso que debe... ¿De cierto? ¿Verdad? Entonces, bueno, pues si tienen que ver el formato, a partir de cuándo se ha visto es muy práctico. Y apenas, apenas, este, yo les pedí que me imprimieran a presentarse a ustedes. Y, y apenas lo, lo metió a partir de la, de esta semana. La modernidad, sí. Entonces, será meramente informativo este punto. Me voy a, ajá, ya está, ya está activa la página. Pero, de detrás de atrás, ¿se nos está iniciando emitir alguna observación? No, de acuerdo. La pudiéramos quitar, o, o, de aceptar lo requerido. Háblamos ese video. No le vayan a, entonces, no le pudiéramos hacer una observación. Adelante. Entonces, vamos al punto número 6. Es un escrito emitido por licenciado Guillermo Navarro, donde nos solicita decretar un decreto formal de la organización para los siguientes predios. Son tres propiedades privadas, seis transformas. En el primer tiempo. ¿Verdad? Es triste. Una, por... Y la tercera es el año 2015, desde aquí en los despaises. Este es uno de los pasos que se da para la realización, ¿verdad? Se decreta regularizar lo que sigue la elaboración del título, etcétera, etcétera. Exacto. Muchísimas gracias. Así es. ¿Son? Son. Eso es. ¿No? ¿No de acuerdo? ¿No de acuerdo? Sí. Entonces, luego el punto número 7, voy a agarrar más calma. Nuevamente, desde la capatula de la regulación, es el objeto para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana, la edificación de los créditos fiscales. Tenemos desde el inciso A hacia el R. ¿Qué dice? Exacto. Para G. ¿Solo? Dos oportunidades privadas. Esto es para la firma del convenio de gestión de créditos. Así es. Esto ya está regularizado, ya está en la tabla de determinación. Bueno, si lo van a hacer este convenio, ya ellos pueden hacer sus pagos para que se desemovense la buena situación. Así es. Entonces, ya todos ya pasaron por sesión de montamiento esto. Ya todos nos aprobamos la sesión de dictamiento. Ahora este es el siguiente paso. Convenio de la incorporación. Para la estructura básica. Entonces. Excelente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Todos son en particular. Todos son privados. Exactamente. Y este. No más, unos están en Capilla Guadalupe, otros están aquí en la cabeza municipal, otros en San José de Gracia, creo que es todo. Ahí está el de la Cautoniquí, en el asentamiento humano denominado la Cautoniquí. ¿Cuál es la Cautoniquí? ¿Cuál es la Cautoniquí? El de la Cautoniquí es entre a Catilita y a la Cautoniquí. ¿Cuál es la Cautoniquí? ¿Cuál es la Cautoniquí? ¿Cuál es la Cautoniquí? ¿Cuál es la Cautoniquí? Entonces vamos a mover por eso. Me voy al punto número 8. Este asunto es de... Van de muertes. Van de muertes. Ahora sí, ya lo tenemos montado y armado. ¿Se acuerdan que nosotros lo habíamos visto como viable? ¿Cuándo vienen los de la Cautonquí? Son los latinaca. Sí, son los latinaca. ¿Qué me pasó con los dos con el otro tema del otro terreno? Este es el de las asociaciones del tiempo de desfancholamiento en Madrid. ¿Cómo se apellaron? ¿Cómo se apellaron los chavos que vinieron? Es que tienen latinaca. Navajo. 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 ¡Van a los espacios! Es ese es el tema, no? De Catilita tiene que ser Navajo. No, entonces ese es el de la asociación cívica de Guadalupán No, es que este también viene obtenido ellos planteándolos para exposiciones y para descubrir la idea El de Trujillo, uno era Trujillo y otro era Jiménez Y el de la Guadalupán es el otro, el cuate este que vino después Pero es el segundo de los dos No, este es el de las tres asociaciones Y la galera Y este es Martín, uno de los Martín Exacto, son Martín Teníamos pendiente el que la Secretaría de Cultura nos dijera que no hay ningún inconveniente por haber hecho o por haber invertido en su momento para una primera etapa de la Casa de Cultura La Secretaría de Cultura del Estado nos dice que no hay ningún inconveniente que no tiene Ya lo daba con la competencia Exactamente Y nada más un video que nos dirigiéramos con tesorería con robas públicas y con sindicatura de que no hubiera ningún inconveniente o ninguna maravilla interna Entonces también con la respuesta de ellos Hay que tener todos los detalles para llevar ese ché que es el sucio y la va a tener el pílico En sangre Ya te terminas de una semana de allá pero sí Tiene que hacerlo barrado de alguna manera Si no lo invierten Si no lo vas a hacer Si le cambian de pílico Les voy a leer cómo quedaría ¿saben? La otra No tiene que importar en cuanto a los permisos municipales O sea, no tiene que ver con los permisos de la tele Bueno, aquí vienen todos los antecedentes No sé si quiera que lo recortamos y aquí están los abajos con el detenimiento, aquí están todos los vicios, entonces el dictamen quedaría de la siguiente manera, primero se autorice, otorgar como dado por 99 años a la asociación civil denominada Expo Productores de Capilla de Guadalupe Hacer, una de las otras personas que nos estaban preguntando era que no les habían dado el... A ver si no es el nombre. Sí, la asociación civil, el registro. El registro. El predio rústico denominado San Antonio Bicano de la Administración Ejercitiva de Guadalupe tiene una extensión superficial de 12.137.50 metros cuadrados que cuenta con las siguientes medidas y venderos, incluyendo las medidas y venderos. Por la finalidad, el que se lleve a cabo en dicho predio de diferentes eventos relacionados con las asociaciones siguientes, la edad local de Porcicultores de Capilla de Guadalupe, todas con su registro, ¿eh? Y ya tienes el registro de la sede de ellos, su fin, etc. Eso es lo que no nos tenían, ya lo tuvieron, por eso ya no lo retomaron, exactamente. A la edad local de Granada de Capilla de Guadalupe y a la carrera de Capilla de Guadalupe. De igual manera se construyen instalaciones relacionadas con las actividades que desempeñan dichas asociaciones para que puedan llevar a cabo sus funciones. Lo anterior previo, el visto bueno del Pleno del Ayuntamiento, supervisado por la Dirección de Desarrollo y Banco de Aguas Públicas, aquí en el Pleno de Segundo. El municipio otorga a la asociación un plazo máximo de seis meses para que el proyecto para el cual se está solicitando el pleno descrito con la anterioridad se encuentre funcionando, de lo contrario, se hará efectiva la plazo de tercera de este acuerdo. Este lea. Se hará. Bien. Tercero. Si está bien seis meses, nosotros les damos seis meses a cabo de este acuerdo. Lo que pasa es que si lo dejan más extenso, ya no lo vas a poder regular tú. Y en lo que entra la voz, la otra vez, la otra vez. ¿Sí? Para que ya no se hagan funcionando. O sea, no construyan la actualidad, pero sí ya está funcionando. Bueno, es que ya, es que ya, es que ya. ¿Sí? 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 No, 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 no. Ya estaba en la actualidad. El primer día, el primer día, el primer día, el primer día, el primer día. Tenía las oficinas. Tenía las oficinas. Tenía las oficinas. ¿Sí? 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 Entonces, unidad testa. Otra, es que cumpla la función de lo que lo están pidiendo. Esa sería esos seis meses. A ver, tú vas a tener un gesto ganadero, lo que quieras, en seis meses mismo. Y un tercero, un segundo momento sería ya cuando las etapas ya del proyecto. Dice el tercero. Cuarto, asimismo, si las necesidades de la delegación requieren un espacio para realizar uno o varios eventos, se deben facilitar las instalaciones siempre y cuando no contrarreñen alguna actividad o cualquier de las asociaciones. Quinto, se faculta a los representantes para la obra para que tienen el instrumento jurídico. Pero no te menciona plazos para terminar el proyecto jurídico. Tendría que tener una plaza que se anexa el proyecto ejecutivo final. El cuarto tendrá que estar terminado en cinco años, por decirlo. Seis. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Sí, porque... Vosotros podes acomodarnos. Van a preparar un evento, por una pichica, pues ahí está en marcha. Entonces, ¿cuánto es una inversión que le hicieron a tu terreno para que tú se volvieras a cerrar? Sí. ¿Cuál es el beneficio para la gente? ¿Y si sería bueno ponerle una inversión pública? Una base del proyecto, estar de acuerdo a nosotros con el proyecto ejecutivo. O sea, este es el proyecto ejecutivo, este en tres años o cuatro años tienes que tener 30%. ¿O una inversión de fiscal? Se me hace más fácil sobre el porcentaje de avance, porque el dinero es muy difícil de... de enfocar el estado con las áreas. A ver... Yo diría que sí, pues... O sea, yo no tengo voluntad, pero sí... ¿Para pasar? Digo, porque si no... Yo sé que estas personas son muy entronas, muy... muy emprendedoras. Pero no son las que se echan en la marca. Cada vez me pongo una carta en un asco, ¿sabes? Bueno... ¿Te la da? Sí, a ver, yo lo que no quiero es... darle más tiempo. Ah, eso es lo más que quiero. No, no. No, no. Lo que les quiero proponer es esto. O sea, que nosotros... Digamos que le ganamos a la cláusula. Ya, bueno. A probar. Adelante. Y nomás hacer esas escuelas que... O sea, que hay una cáusula que dices... No creo que... Pero para allá... Porque yo lo que sé... No tengo que entrar con nada así. Adelante. Adelante. No, no. No, no. Exactamente. O sea, es que los regidores pidieron que... Que se estipule con un proyecto ejecutivo... Por etapas que te vamos a dar tanto tiempo que te tienes. Exacto. Un tiempo pleno también. Pero vas a decir un año. Sí. No sé. O nueve. No sé. Ya llegó. Se lo ponemos. Bien. ¿Qué les parece? Ah. Entonces, nada más... ¿Por qué sería aprobar que lo turnamos a la constitución de Sina? ¿Quién se acuerda? No, no. No. Se acuerda la tradición de las públicas y se turna... Y se turna a la despierta. Y eso sería lo... Y ya se directamente con ellos superan. ¿Alguno? No. 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 Muy bien. ¿Están de acuerdo que lo turnemos? Para que se le llegue a... ...que pase el vilano. Muy bien. Ahí. Soblando nuestras... Y yo lo... Yo lo cugo aquí con ellos. Perfecto. Muy bien, nos vamos al punto número 9, es una solicitud del licenciado Alejandro Sola, vamos a rejerar vos, ya tenemos lo de los semáforos para el camisilito, y para el pie hoy. ¿Ya? Sí, ya, con tomadas de suerte. No, bueno, ya se va a chequear, ya se va a chequear, ya se va a chequear, ya se va a chequear. Bien, entonces vamos a tomar el punto número 9, es una solicitud del licenciado Alejandro Sola, su directorio está en el centro municipal, donde solicita se construye en el Bolivar Recreto González Flores, en dos centros, un carril lateral de desaceleración, con una longitud de 60 metros, y una excepción de 3 metros en los puntos acondicionados. Yo fui a hacer una inspección, pero... ¿Y si no hay la inspección? No hay la inspección. Aquí pasan los tíos. No hay la inspección. No hay la inspección. No hay la inspección. No, vamos a ir todos del otro lado, ya vamos a ver. Y aquí está la teña ¿Cuál es la teña? ¿Cuál es la teña? ¿Cuál es la teña? ¿Cuál es la teña? Ahí, aquí está Ah, es el paneo ¿Esto es el paneo? ¿Esto es el semáforo? Sí, ahí está Aquí está el semáforo ¿Pero este semáforo es posible? Este semáforo, la vuelta hacia acá La tiene más posible Entonces Ellos nos están solicitando Lo tienen en este carril Lo tienen en este carril Entonces, eso provoca un jimble Porque este se para Y de acá le pinta ¿Por qué no te muevas? No me muevo porque estoy esperando mi huevo Entonces, la solicitud es Que Tres metros acerca Sesenta metros Para entrar aquí Aunque desaceleras en la lateral Y estar aquí tu vuelta Como están los gordos Como están los gordos Como están los gordos Como debería estar todo aquí Como debería estar todo Como debería estar todo Entonces, el proyecto es este Miren Son 150 metros cuadrados Los de los Y los de los ¿El mismo semáforo te va a hacer? Es el mismo semáforo Es el mismo semáforo Es nomás ¿Aquí hay el dinero? Obras públicas De hecho el proyecto Son las públicas Es el falco de mantenimiento Lo más que me decían Que se va a hacer un proyecto porque si hay Como descargas El óptimo es este Ah son dos Y aquí está el telecable Aquí está el telecable exactamente Ah, es el teléfono Mientras ahí nos falta la Tranquilino bien, esto nos falta la Igual, el telecable Todos los coches nos han quedado Todos están aquí Ah, pero no tiene problema Tiene aquí, mira No, 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 no Chama, ¿me quiere dar un este? Como ven, estamos de todos los 8 Estoy en chavalador Por fin nos presentan Un buen jugador Entonces, ¿en cuánto salga? Que si lo puede hacer Obras públicas Obras públicas No sé si es que sí Que si lo puedo hacer Y costaría 91 mil 800 ¿Hace el culo es falto? 92 mil 800 92 ¿Hace el culo es falto? Hay unas partes tienen pedrado Y otras partes tienen hierro Nomás apisonar Y echarle los Mas si van a 106 mil 514 ¿Por los dos? Por los dos Sí, algunos participaron En la base Sí, me dijeron que sí había Que se había que modificar En la base En la altura Pues adelante No te incluye macholito Ni nada Porque si es una Baja Si es una baja Y yo Seguido Baja Y lo que dices Tú vas Y vas a pasar De largo Pero de adelante Estás esperando Más tuya Y luego Si llevas A la velocidad Y es que detrás De esta la 20 Y te mueve Los guianos a ver Pues te vas cambiando Y lo mismo pasa En el Si hay una baja Que suena sus dos O sea Se soluciona bien Y haces la lateral Que sales Y ya le hagas Como usted Nada más Entonces Si estamos O Y la baja Es una baja Una baja Y el que sigue Es el que contamos Y adelante Disculpenme El punto Pero es Si es en relación A los demás Los que voy a dejar En ese lado Hace un momento Este Contamos ya Con Las partidas Dicen Igual nosotros Tenemos que solicitar Atención Resupuestar De ingresos Por 1.153.000 Por 1.621.40 Esa es la cantidad Que costarían Los Emáforos Que Ya autorizamos En un acuerdo De detenimiento En Capilla de Guadalupe Y que en su momento Cuando lo vemos aquí Como viable Es monopolizar El curso De Cacarandas También Eso se está Contemplando Entonces Es el presupuesto Que necesitamos 1.153.000 Los puntos Son los siguientes En Capilla de Guadalupe Son En la calle Matías Navarro En la Porfirio Díaz Y en la Vicente Grande Todo sobre la carretera Estatal Comparándolas Como les mencioné En su momento Ya se puede Hacer un permiso De la Secretaría De Movilidad Para que se coloquen Estos Semáforos Y ya tenemos El proyecto ¿Esto no tiene La idea es La idea es Porrás Para que ya Onde tenemos Pues es un turno Para Hacienda Y ya tenemos De dónde es El proyecto Es Con un parque De tránsito A partir De 569 ¿Y por qué Dicen que se va a Llegar el presupuesto? Entonces Tú dices Que se va a sacar Una partida Para irse A los semáforos Pero De verdad Te dices ¿Tú para qué Se utiliza La presión De presupuesto No se crea Si crea Es una presión Fiscal Ese proyecto No existía Pero ¿De dónde Llego el dinero Entonces? Nomás bien Lo sacaste De un lado Para hacer De otro Sería Hacienda El proyecto Como tú Estás presentando A mí ¿Y cuál Esa sería Esa sería ¿Y cuál Esa sería ¿Y cuál ¿Y cuál Esa sería ¿Y cuál Esa sería ¿Y cuál Esa sería ¿Y cuál Esa sería ¿Y cuál Ahorita Ahorita Provemos Así que Pugínese No Esto es Turnarlo A Más 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 Entonces corre, va ahí, así, tal vez ese es el proyecto, ¿sí? Entonces, si está en el acuerdo, se aprueba y se turma, ¿verdad? Así es la parte de su trabajo. Y tengo el número 11, dice, ¿se retoman nuevamente los solicitudes de Francisco Alcala, México, a Ico Toño, o que solicites autorizar la corrección de la estipulación de las áreas de sesión y el racionamiento de las calles de Alcala? Este punto... Bueno, ¿se acuerdan que ayer, en la sesión de hoy, lo dejamos sin efecto? Entonces, nos trajeron ya el plano firmado por la admisión. Ya lo teníamos agitado, mas le solicitamos al redor que también nos diera solicitud. Bueno, nada más el plano firmado sellado. Y, ¿cómo quedaría la solicitud? ¿Por qué? El plano monotráfico es el interesado. Ya con la firma de los sellos. Pero no con un documento de la gestatura de planeación. Entonces, hasta hace un momento, que me traigan el orden del día, no lo llevo. Por lo tanto, bueno, pues yo... Lo posponemos para... Hasta que no nos llegue de la gestatura del plan. O igual pudiéramos... O sea, el primer... ¿Pero si nos llamamos? ¿Pero si nos llamamos? ¿Pero si nos llamamos? ¿Pero si nos llamamos? Por lo visto, planeación no tiene gran interés en PSA. Es que eso es un sonóneo. Y no podemos pasarlo sin contar con el pistobero de ellos. Es un trabajo. Así es. Y bueno, podemos acordar, pero no se agenda si no se tiene la información. Porque además, pues esto es culpa de ellos que no saben ni siquiera lo que se necesita en los públicos. Los interesados. Y sus gestores. Sí, sus que no hacen. Se llevó mucho aquí, mas no... Hay después que se desagen para... Hasta que no nos llegue ese visto bueno. Sí, porque ellos, bueno... Tú vas a tener que desagenar, pero no lo vas a hacer. Exactamente. Y tú vas a ser el que te va a dar. Porque no es el que te va a dar. Así es. Así es. Sí. Sí, entonces... ¿De repente? Bien. En barrios. No tengo yo ningún consultorio. No sé si hay... Bien. Bueno, pues vamos a dar por todos lados. Para que puedas estar. Si no, los tres son como cuarenta y tres. Espero terminar. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias.